Vámonos con la nota. Fíjense, esta nota hace unos días se presentó, vino aquí a Televisión Tabasqueña, estuvo en Villahermosa, el actor y director y productor también, Eduardo Berástegui, quien vino a presentar, anda en una gira por todos los estados de la República Mexicana, presentando esta película que se llama Inesperado. Vamos con la nota. Abby Johnson está en el otro cuarto. ¿Aquí? El primer asunto a tratar es otorgar el premio de planificación familiar a la empleada del año. Abby Johnson. Ella es Abby, nuestra nueva voluntaria. Abby, ella es Cheryl D'Alessandro. Voy a ser la directora más joven en la historia de la clínica. Te harás cargo de los abortos en tu clínica. Esta es mi oportunidad de hacer una diferencia. ¿Un bebé arruinará tu vida? ¡Eres una asesina de bebés! Más que una película, es un movimiento, es una campaña a favor de la vida, de la familia y de la mujer. En todo México vamos a tener 32 premieres. Normalmente una película tiene una premier. Cuando es muy grande, tiene tres, en las tres ciudades más importantes. Bueno, nosotros quisimos hacer algo diferente y celebrar la vida, la familia y lo más bello que Dios ha creado, que es la mujer, ya que de ahí venimos todos. Amo la mujer. Crecí rodeado de mujeres. No tengo hermanos, tengo tres hermanas, mi madre, mis tías, primas, sobrinas, abuelitas. Y amo la mujer, amo lo que la mujer puede dar. Puede dar a luz, puede dar vida. Amo la luz, amo la vida. Y de eso trata esta película, Inesperado. Es la vida real de una amiga mía, que se llama Abby Johnson, que conocí hace 10 años en Los Ángeles, California. Escuché su conferencia y mi respeto y admiración hacia ella fueron enormes. Ahí nació la amistad. Más adelante ella saca su libro, Las Memorias de Abby Johnson, de Abby Johnson, On Plant, se llama en inglés. Y la película está basada en ese libro, en su historia. Una mujer valiente, comprometida, defensora de los derechos humanos, defensora de la vida, del derecho más importante, de todos los derechos, que es el derecho a nacer. Porque si no se nace, no se puede gozar de ningún otro derecho. Sin vida, no hay derecho. No hay derechos. Entonces, la película es la historia real de Abby Johnson, con un mensaje muy poderoso, pro vida, pro familia, pro mujer. Nos habla del perdón, esperanza y muchas cosas más que quiero que la vean, porque toca uno de los temas más controversiales de nuestros tiempos, que es el crimen del aborto. Entonces, invitamos a 15 legisladoras de diferentes partidos. Esto nunca se había hecho, como tampoco se había hecho lo de las 32 premieres. Entonces, ¿por qué 15 legisladoras mujeres de diferentes partidos? Muchas razones. La primera, la historia es acerca de una mujer. Yo quería, en esta primera etapa, invitar a mujeres representantes del pueblo. Ellas representan al pueblo. Nosotros somos el pueblo. Así es. Pero en el pueblo, pues hay prioridades. Primero, los más necesitados, ¿no? Y los bebés que se encuentran dentro del vientre de su mamá y corren el riesgo de ser abortados, también son pueblo. Es un pueblito muy pequeño, muy chiquito, pero son pueblo. Y también tienen que ser representados y defendidos y protegidos, ¿no? Por eso invité a las representantes del pueblo para que cuiden a este pueblo y le hiciesen a favor de la vida. O sea, ¿por qué diferentes partidos? Para que no fuera un tema partidista, sino un tema humanista. Porque a pesar de que en otros temas se agarran del chongo y no están de acuerdo y se pelean, en el tema de la vida coinciden, se toman de la mano y dicen, aquí sí, vamos con todo a defender la vida, a proteger la vida, desde la concepción hasta la muerte natural. El próximo año, una gira con mi próxima película que se llama Sound of Freedom, que habla sobre la trata de menores para explotación sexual. Otro tema también muy fuerte, que más adelante espero regresar para platicarles de Sound of Freedom, Sonido de Libertad, una película también que es basada en la vida real de unos exagentes de la CIA que se van de encubiertos a diferentes partes del mundo a rescatar niños secuestrados para explotación sexual y tráfico de órganos. Estos chavos han rescatado miles de niños y me asocié con ellos para contar la historia de su primer rescate que sucedió en Cartagena, Colombia. Más de 127 niños fueron rescatados en una sola operación, tres locaciones. Una película de acción muy fuerte que te va a tocar el corazón de una manera muy profunda, pero también es una película que nos va a dar mucha información, sobre todo a las mamás que me están viendo, que tienen hijos pequeños. Es una película que tienen que ver para que puedan prevenir de lo que está sucediendo hoy en día en todos lados, atrás de tu casa, al lado, enfrente. Eso está en todos lados, está creciendo. Y es importante estar informado para poder proteger a tus hijos de una manera más eficiente, más efectiva y que no sea el día de mañana. Yo sé que es un tema difícil y es un tema a veces muy oscuro que nadie quiere tocar, pero es más oscuro el día de mañana que le pase algo a tu hijo y que pudiste haberlo evitado, pero no te formaste. Y esta película te va a formar, te va a llenar, te va a dar muchas herramientas para que seamos más cuidadosos como padres. Yo sé que hay muchos tabasqueños en Estados Unidos, les mando un fuerte abrazo, Dios los bendiga, fuerza, ánimo, no se vale rendirse, para adelante siempre, usando los talentos que Dios nos dio para servir a los demás, sobre todo a los más necesitados. Solamente así vamos a hacer de este mundo un mejor lugar. Fuerza, paz y bien. Lo único que ha cambiado eres tú, Abby. ¿Podrías escucharte hablar sobre estos procedimientos? Son unos bebitos. No me voy a disculpar por trabajar en algo que ayuda a mujeres en crisis. Hay una parte de mí que no está segura. Lo sé, pero algo con lo que todos los expertos concuerdan es que en esta etapa el feto no siente nada. Perdón por molestar, ¿les hace falta alguien en la sala trasera? ¿Estás libre? Pude ver, y fue como si se retorciera y peleara por su vida. Señor, te encomendamos las almas de estos cientos de niños. Y, Señor, rezamos para que termines con este pecado del aborto. Aprecio lo que hiciste por nosotros. No lo olvidaré. Fui cómplice de más de 22.000 abortos. ¿De qué manera voy a darle sentido a esto? ¿Un día difícil? ¿Un día difícil?